Vamos a traer una grúa doble troque Esa candela es maricada Ya la gente está levantando el pasto Ya la gente está levantando el pasto Ya la gente está levantando el pasto El pasto es un peligro De la policía De la policía De la policía Los niños no están bajando Las cosas En el centro están altas La policía Están bajando Gracias.